9 signos que indican que pudimos haber tenido COVID-19 sin saberlo. En este video analizaremos 9 signos importantes que personas podrían estar presentando en este momento y que indicarían probablemente una infección pasada por COVID-19. Acompáñenme. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y lo más importante acompañarnos en nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Doctor Luis Pacora Camargo, en Instagram y en Twitter nos encuentra en la cuenta arroba dr-luispacora y hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com donde vamos a organizar la información. Bueno, 9 signos que hoy día las personas pueden estar presentando y buscando ayuda médica para ver qué es lo que está pasando y podrían indicar un antecedente de enfermedad COVID-19. Es muy importante que los casos de pacientes asintomáticos por COVID-19 es variado. Sin embargo, muchas de las series indican que superaría más del 50%. Pero que una vez pasado este cuadro asintomático, las personas pueden sufrir lo que son signos y síntomas que persisten en el tiempo y buscar ayuda médica específicamente por esos signos y lamentablemente no encontrar una respuesta a sus molestias, hoy día aprenderemos 9 signos a tomar en cuenta que nos indicarían que pudimos haber tenido COVID-19 sin saberlo. En primer lugar, dolor de espalda. Hay muchas personas que prácticamente no han tenido manifestaciones de COVID-19 pero de un momento a otro empiezan a tener un dolor de espalda. Un dolor de espalda que se localiza sobre todo cuando uno inspira de manera profunda y siente esta incomodidad como una hincada o como un punzón. Es muy importante entender que ese paciente o esa persona irá a la consulta médica, buscará ayuda médica, el médico lo examinará, el médico pedirá un estudio como imágenes, ya sea una radiografía o quizás hasta una tomografía y no evidencie mayor problema. Pero la persona persiste con el dolor. Un dolor de espalda en un paciente que no tiene una causa aparente es un signo que puede indicar que esa persona se infectó por COVID-19. Es muy importante tomar en cuenta que el dolor de espalda en una persona que previamente no lo tenía y que de un momento a otro aparece y no tiene otro síntoma probablemente indique de que se refiere a un dolor de una enfermedad COVID-19 sin saberlo. Hay que tomar en cuenta ello. Segundo signo a tomar en cuenta. Infecciones oculares. Conjuntivitis. Es muy común que las personas hoy día reporten algún tipo de molestias oculares con el rejecimiento del ojo, lagrimeo del mismo y no encuentren una causa aparente de ello. Bueno, entonces eso también podría significar que una persona ha podido estar en contacto con el SARS-CoV-2 sin saberlo. Prácticamente hizo una enfermedad sintomática, pero persiste con el agrimeo o con las molestias oculares. Molestias oculares, infecciones oculares, es un segundo signo a tomar en cuenta que una persona pudo tener COVID-19. Tercera manifestación. Nieblas o lagunas mentales. Es muy común que personas hoy en día experimenten la pérdida de la memoria o sobre todo algún tipo de episodio en donde tengan estas nieblas mentales, en donde no puedan recordar algún tipo de momento específico y les sea muy difícil tratar de relacionar ello. Si hay una persona que en tiempos de pandemia tiene estas nieblas mentales o las lagunas mentales, es muy probable que pueda haber tenido COVID-19 sin saberlo. Es un síntoma importante a tomar en cuenta. Cuarto síntoma a tomar en cuenta. Tos seca. Tos seca. Hay muchas personas que pueden estar experimentando episodios de tos, no haber tenido otro síntoma y esto poder indicar que pudo ser COVID-19. Estamos hablando de personas que ya superaron la enfermedad sin saberlo y que esta persistencia de síntomas y signos indicaría de que pudo tratarse de un COVID-19. Si hay una persona que tiene tos seca, si hay una persona que está con estas molestias y no encuentra una causa específica para ello, es muy probable que esta persona haya obtenido COVID-19. Otro punto importante a tomar en cuenta, temperatura elevada. No mencionamos fibra, decimos temperatura elevada. Es muy común que personas previo a lo que significa la infección por SARS-CoV-2, que no lo saben, han tenido temperaturas sobre todo en 36-8 o 36-7, pero que últimamente su temperatura está en 37-5, 37-4. Temperatura elevada. Es una condición que indicaría que esa persona probablemente se infectó por COVID-19 y no tuvo conocimiento de ello. Otro síntoma importante a tomar en cuenta. Dificultad respiratoria o disnia. Esto es un síntoma muy importante que los pacientes muy frecuentemente reportan. La sensación de falta de aire. En un paciente que de un momento a otro tiene sensación de falta de aire, tiene sensación de que no puede respirar fácilmente, ello puede indicar que este paciente probablemente ha tenido COVID-19. La sensación de falta de aire es un síntoma importante que mencionaría que uno pudo haber tenido lo que es la parte de COVID-19. Otro síntoma importante, dolor abdominal. El dolor abdominal es otro de los síntomas que las personas con COVID-19 que ya pasaron la enfermedad pueden persistir por dos o tres meses. Entonces, un dolor abdominal sin una causa aparente es probablemente, probablemente COVID-19. Es decir, que usted pareció COVID-19 y que está presentando este síntoma que indicaría que así fue. Es muy importante tomar en cuenta ello. Otro punto importante a tomar en cuenta. Un octavo síntoma a tomar en cuenta. Pérdida de olfato y gusto. Probablemente las personas no se dieron cuenta que tuvieron COVID-19, pero han evidenciado de que el olfato ha disminuido o el gusto. Estas personas probablemente, es más que seguro, han tenido COVID-19 y que la persistencia de la pérdida de olfato o el gusto, que recién se ha dado cuenta, sería un indicador de que tuvieron la enfermedad. Y es muy importante tomar en cuenta este dato. Y finalmente, otro punto a no considerar, la fatiga, el cansancio. Hay personas que previamente tenían una vida bastante activa, eran bastante motivados, pero últimamente se sienten cansados, desganados, con fatiga. La fatiga podría ser también un signo de lo que uno haya tenido, probablemente COVID-19 sin saberlo. Es muy importante conocer estos 9 síntomas o signos que nos van a indicar que una persona probablemente tuvo COVID-19. La única manera de poder comprobar ello es haciéndose una prueba serológica de anticuerpos, en donde si sale anticuerpos como la IgG, indicarían que uno tuvo COVID-19 y que felizmente no tuvo un cuadro clínico, pero que está teniendo un síndrome post-COVID. Otro punto muy importante, si el resultado de la prueba serológica sale negativo, no se descarta que haya tenido COVID-19. Recordemos que existen personas que no desarrollan anticuerpos. Hay que considerar estos 9 signos que podrían indicar que una persona padeció de COVID-19. Bueno, el día de hoy hemos querido aprender 9, 9 signos y síntomas que podrían indicar que una persona tuvo COVID-19 sin saberlo. Hoy en día hay muchas personas que empiezan a tener manifestaciones sobre problemas que al ir al médico no encuentran la causa de los problemas. Y esto podría indicar que una persona tuvo COVID-19 sin saberlo. Estos síntomas a tomar en cuenta son, en primer lugar, el dolor de espalda, muy frecuente en tiempos de pandemia y relacionado sobre todo al daño pulmonar que pudo ocasionar el virus. Hay que tomar en cuenta ello. En segundo lugar, tenemos las infecciones o manifestaciones oculares. Recordemos que una puerta de ingreso del virus va a ser a través del ojo y la irritación ocular puede persistir después de la infección incluso. Otro punto importante, nieblas o lagunas mentales. Es muy común que el paciente experimente pérdida de lo que es eventos recientes o lejanos. La memoria es un punto importante a considerar. Una situación importante también a tomar en cuenta es la tos seca. El paciente que presenta a personas que presenta tos seca sin una causa aparente es muy probable que haya podido tener COVID-19. Quinto lugar, aumento de temperatura. Es común que las personas que han superado COVID-19 mantengan una temperatura más elevada que antes de la enfermedad, no llegando a fiebre. La calor se define como 37.8 grados centígrados, llegando a temperaturas de 37.4, 37.5 cuando previamente su temperatura era 36.8. Es muy importante tomar en cuenta que la temperatura se puede elevar en esos pacientes. Otro punto, disnia o dificultad respiratoria. Es frecuente que los pacientes experimenten sensación de falta de aire y esto indicaría que el paciente estuvo COVID-19. Descartándose de otras causas, es muy probable que haya sido un cuadro de COVID-19. Punto número 7, dolor abdominal. Los pacientes con COVID-19 es bastante frecuente que puedan tener dolor abdominal persistente y es muy importante hacer estudios para ello. De no encontrarse ninguna causa aparente al dolor abdominal, es muy probable que el paciente ha tenido COVID-19. Octavo lugar, pérdida de olfato y pérdida del gusto. Son situaciones importantes que el paciente puede experimentar y que sobre todo, darse cuenta un mes, dos meses después de que tuvo COVID-19 y darse cuenta que la pérdida del olfato todavía persiste. Cuando un paciente tiene pérdida del olfato y no ha tenido otra sintomatología previa, es una de las concesiones que puede ser que el paciente tuvo COVID-19. Y finalmente, noveno lugar, la fatiga. La fatiga o el cansancio. Si una persona previamente era activa y últimamente se siente cansado o cansada, tiene dificultad para hacer las cosas, muy probable. Que haya podido estar infectado por COVID-19 sin saberlo. Es muy importante considerar estos nueve signos y síntomas que pueden indicar que un paciente tuvo COVID-19, a fin de que nosotros podamos entender de que sus problemas que están hoy día pasando tendrían una explicación en una enfermedad viral que se ha convertido en una pandemia de preocupación al mundo entero. Tomemos en cuenta estos nueve signos que indicarían COVID-19 sin saber nosotros o haber tenido conocimiento del mismo. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Doctor Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Doctor Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta arroba de eren y un abajo de Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon y en iBooks. Un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19 y la pandemia por coronavirus. Un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número más 51-996-831-867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las bendecías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis António Paco de Alcamargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Saludos.